Música 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 Yuba, Yuba, Yuba la marina Repítame la bomba Yuba la marina Música Yuba, Yuba, Yuba la marina Repícame la bomba, lluvara mariné 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 Rubá, 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 Rub No le den el suelo, déjalo parar No le den el suelo, déjalo parar Soy una voz, soy una voz, soy una voz divina del cielo que me llamó Soy una voz, soy una voz, soy una voz divina del cielo que me llamó Yo no sé si fue mamita o fue marco, soy una voz divina del cielo que me llamó Soy una voz, soy una voz, soy una voz divina del cielo que me llamó Soy una voz, soy una voz divina del cielo que me llamó Yo no sé si fue mamita o fue marco, soy una voz divina del cielo que me llamó Soy una voz, soy una voz, soy una voz, soy una voz divina del cielo que me llamó Yo no sé si fue mamita o fue marco, soy una voz divina del cielo que me llamó Soy una voz, soy una voz, soy una voz, soy una voz divina del cielo que me llamó Yo no sé si fue mamita o fue marco, soy una voz divina del cielo que me llamó Yo y una voz, yo y una voz, yo y una voz divina Dicieron que me llamo Uno dice que no era una y yo digo que no puedo Yo yo una voz, yo una voz Yo yo una voz, yo yo una voz divina Dije lo que me llamo, como dicen los monteros Dije lo que me llamo, dije lo que me llamo Dije lo que me llamo, dije lo que me llamo Dije lo que me llamo, dije lo que me llamo Dije lo que me llamo, dije lo que me llamo Seguro lo siente